A justo ahora pararon Bueno, nada No puedo hacer nada para solucionarlo Pero están haciendo un arreglo en mi calle ¿Se escucha mucho o el zoom lo filtra? Por ahora no se escucha Quizás lo escucho yo sola Entonces porque como que se filtra Bueno, bárbaro Antes que me olviden No nos olvidemos de la tarea para que la clase viene Cuando termine Maga Háganme todos acordar de esto Bueno, se los decimos después Para que Ahora sí estamos concentrados en el ejercicio este Bueno A ver, voy a compartir ¿Dónde estás? Aquí Bueno Hola chicos, ya estuvimos hablando de los ejercicios 1, 2 Un poquito del 3 Recién en la parte de consultas Y mi idea Para hoy era Charlar sobre el ejercicio 4 Es el famoso ejercicio de la hornalla Porque más o menos Bueno, más o menos parece una hornalla esto A ver, voy al PDF ¿Qué armé? No sé si lo pongo en pantalla grande Se ve, ¿no? Sí A ver que acomodo el chat Ahí voy Bueno Bueno, es muy parecido al PDF Del cuatrimestre anterior Así que para los recortantes Esto va a ser como un déjà vu Pero bueno Cambió Cambió un poco Cambiamos todos, ¿no? Crecimos Yo vi esa clase ¿Sí? La vi en YouTube Bueno Bueno Ahora estamos todos Son seis meses más grandes Más o menos Bueno Así que Bueno Vamos a mirar un poquito juntos Lo que dice el enunciado Dice que es un sistema así Que hay dos masas Así que nos interesa saber Qué movimiento van a ser Estas dos masas Están, bueno Unidas a las paredes Por todos estos resortes A ver qué dice Los verticales ¿No? A partir de ahora Se van a llamar los resortes rosa Los verticales Pero bueno Los verticales Tienen longitud natural L0 ¿Sí? L0 es menor A L sobre 2 Esto cuando lo leemos Quiere decir que O sea Si esto es L sobre 2 ¿No? L sobre 2 es la mitad De lo que sería la altura De la raya ¿No? Quiere decir que En la posición del equilibrio Están como estirados ¿No? Quiere decir como que Están estirados estos resortes Así cuando está en equilibrio El sistema Bueno Después tienen constante K1 Y después están los resortes horizontales Que son slinkies Así que Tienen una característica Un poco distinta Y tienen otra constante Que es K2 ¿No? Estos van a ser los resortes verdes Una pregunta Sí Es medio difícil señalar Pero viste Tipo abajo a la derecha Por ejemplo En el tramo que está En la caja ¿No? En la caja afuera Ese tramo El tramo de abajo ¿Cuál es la distancia De ese tramo? O sea ¿Cuánto mide? A ver No sé si entendí Pero voy diciendo Cuánto mide en todos O sea Las características Que hay que ver El problema Es que Este lado mide L La mitad del lado Sería L sobre 2 O sea Ahí está ubicada La masita Sería la referencia vertical Y en la horizontal Esto mide D Esto también mide D ¿Sí? Porque yo asumí Que eso medía D Sí No lo dice el ejercicio Pero asumamos Que tiene cierta simetría Si no hay tantos parámetros Dando vuelta Bueno Es todo D Y largo este 3D Es una duda válida Yo también me la hice Pero bueno Me la respondí a ti Bueno No cambia mucho ¿Podemos iniciar la lista De correcciones a la guía Para el cuatrimestre Que viene agregando? Sí Sí Este problema tiene así La cosa rara De que para un lado Te dan como información El largo total ¿No? Y para el otro Te dan la distancia Entre los resortes En lugar de darte El largo total Yo directamente L sobre 2 Como L chiquita Para no tener que estar Escribiéndole de 2 Bueno Sí, sí, sí Bueno A veces en la vida La información Sí, perdón ¿Alguien habló? Yo te reinterrompí Sí Los resortes O sea ¿Están fijos Al cuadrado Del lado externo? ¿O se deslizan O sea ¿Están siempre Perpendicular la fuerza A la masita? Bueno Esto ya lo leí Ah, me parece Que no llegué A leer la última oración Bueno, ahí viene La última parte Que es lo que le agrega La complejidad Adicional a este ejercicio Que es Las partículas Tienen libertad De moverse En el plano Y bueno Y hay ausencia De gravedad Así que esto Nos facilita un poco Pero no cambia Mucho el tema De gravedad Bueno, entonces Quiere decir Corta un segundo El audio Ay no La terminé callando Otra persona Ahí voy chicos Bueno Bueno, no sé Cómo callarme No importa Seguimos con Todos los ruidos De fondo Bueno En la vida Estamos en pandemia Bueno, bueno Televisión en vivo Sigue Camila Entonces Bueno Ahora me cuesta Volver a la física Bueno, entonces Se pueden mover Hay un lío Bueno Se pueden mover En X y Sí, o sea General la coordenada Horizontal La llamamos X Y bueno La vertical y Entonces Tienen libertad De moverse En lo que sería X y las dos masas Una Una pequeña cosa Más adelante En el pdf A esta masa La llamo Masa A Y a esta masa B Bueno Lo que pide el problema Es Bajo qué aproximaciones Se puede decir Que el movimiento Más general posible De cada una De las masas Se puede pensar Como la superposición Lineal De las oscilaciones Longitudinales Y transversales Esto ahora Con unos dibujitos Voy a decirlo De otra forma A ver Quién nos está Preguntando El ítem A A veces La dificultad Es entender Qué es lo que pide El ejercicio Así que ahora Lo vemos Con unos dibujitos Y después En la parte B Nos pregunta Bueno Las frecuencias propias Los modos normales Caracterizar un poco Cómo va a ser Este movimiento Suponiendo Que vale la aproximación Del ítem A Así que vamos a usar Toda esa serie De aproximaciones Que veamos En la parte A Nos pregunta La solución Más general posible Bueno Vamos a ir tratando De cumplir A ver todo esto Que nos va pidiendo El ejercicio Y en la parte C Lo vamos a ver al final Porque es una parte numérica En la que nos dice Que imaginemos Que la hornalla Fuera más grande Y que haya Cinco partículas A, B, C, D Bueno Varias Pero para eso Vamos al 10 Donde hay N Ah, bueno Bueno, bueno Lo que se refiere Marcos Es que Los ejercicios de la guía No hay muchos De tipo hornalla La mayoría son Cadenas de resortes O algo así Pero el ejercicio 10 Vuelve a ser hornalla Así que Son los dos ejercicios De este tipo de configuración La famosísima configuración De la hornalla Bueno A ver el ítem A Entonces Quería con estos dibujitos Un poquito comentar Que nos pongamos Un poco de acuerdo A qué se refiere El enunciado Lo que nos está diciendo El enunciado Es que tiene libertad De moverse Cada partícula Tiene libertad En ese plano En lo que sería La dirección horizontal X En la dirección vertical Y Uno lo podría imaginar Así Acá con la X Quise marcar La posición del equilibrio Cuando uno No lo perturba El sistema Van a naturalmente Estar en la posición Del equilibrio Pero si lo perturbamos Pueden hacer esto Acá en estos dibujitos Por más claridad Puse solamente Acá puse solamente Los resortes horizontales Que serían los verdes Y acá puse solamente Los resortes verticales Sobre la primer masa Como para Simplificar un poco El dibujo Pero bueno La idea es que Puede pasar esto Estamos estudiando Qué puede pasar Si pueden desplazarse Tanto en X como en Y Y lo que nos pregunta El ejercicio uno Es El ítem A Es Esta situación Es la superposición De estas dos situaciones O sea Este es un caso En que hay solamente Libertad horizontal De traslación En el caso horizontal Estos resortes Estarían Comprimiento Estirando En el caso De movimiento horizontal Los resortes verticales Podrían hacer esto Esto sería un caso De libertad Solamente horizontal Una pequeña cosa Noten que En lo que es El movimiento horizontal Los resortes Verdes Los que llamamos verdes Están Haciendo como una oscilación Lo que llamamos Longitudinal Es lo que llamamos Longitudinal Y los que son verticales En este caso Están haciendo Una oscilación Que sería transversal Porque la oscilación Es transversal A estos resortes No sé si se entendió Esto Vamos a ver El caso vertical Supongamos que el problema Fuera más sencillo Y que solamente Se puede mover De forma vertical En ese caso Si tienen solamente Libertad vertical Entonces Estos resortes Van a estar oscilando De forma transversal ¿Sí? Y estos Los que son verticales Van a estar oscilando De forma longitudinal Bueno Entonces En este ejercicio Como que constantemente Pasamos de mirar El problema Así O a 90 grados Un poquito Esa es la dificultad Que tiene el ejercicio Y Perdón Una pregunta Si llegase a ser Que Digamos Comprimís Uno de los resortes Que están Verticales Hasta Uno de las puntas ¿Tendrías alguna Fuerza Longitudinal Por Los resortes De longitud D? O sea La idea sería Si D es Más grande Que L sobre 2 O no ¿Por qué te importa Que D sea Más grande Que L sobre 2? Porque si no Estarías estirándolo O sea Si son iguales Entonces no tendrías fuerza ¿Qué? Ay no lo veo Ay no la veo La pregunta No sé si O sea Si estirás En la dirección Diagonal Por ejemplo La partícula B La llevas a la esquina Eso es medio raro ¿No? No podrías llevar a la esquina Al todo Porque el vertical Te queda horizontal Y hay como una cosa Media bizarra ahí Pero O sea Por ejemplo La partícula A Si la partícula Va hasta La parte superior De todo Entonces El resorte K2 Que está agarrado A la pared Va a terminar En diagonal Correcto Y ahí No habría Una fuerza Atrayéndolo También Dependiendo De si la distancia Es o no Más grande La verdad que no No sé No sé si te sigo La pregunta Creo que entendí Lo que dijo O sea La distancia D Si es Más Grande O más chica Que L sobre 2 Esa D Es igual que L sobre 2 Más chica O más grande Porque Dice en ese caso Es importante que sean Más grandes a L0 No más grandes entre sí Claro Pero porque Sabemos que L2 Es más grande Que L0 Entonces si D Es más grande Que L sobre 2 Entonces también Va a ser más grande Que L0 O sea Que va a haber una tensión Lo que pasa es que Los resortes horizontales Son slinkies Entonces Siempre están estirados Claro Pequeño detalle Ah ok Ok Claro Por eso no aclara nada Siempre Claro Está bien Listo Bueno Bueno Sigo Bueno Entonces Bueno Me alegro que se haya aclarado La duda Que la haya aclarado Luz Entonces Bueno Parte de las cuentas Que vamos a hacer Va a tratar de ver De pensar Si Si la suma De estas dos situaciones Que vimos acá arriba Se pueden aproximar ¿No? A lo que es el problema Más complejo Que es que pueda pasar Cualquier tipo de desplazamiento Bueno Escrito un poco En forma de ecuación Lo que Digamos El objetivo De este ejercicio Va a ser en parte Bueno Escribir las ecuaciones De Newton De la masa A Y la masa B ¿Sí? Recuerda Bueno Esta es la masa A Esta es la masa B ¿No? Para cada masa Por ejemplo Para la masa A Vamos a tener La componente X Y la componente Y ¿Sí? O sea ¿Qué le está pasando En el sentido horizontal Y vertical Y para la masa B También ¿No? O sea Estamos hablando De cuatro grados De libertad En principio Que tiene este sistema Cuando escribamos Las ecuaciones de Newton Vamos a empezar a escribir Bueno Las fuerzas restituitivas ¿No? Y en principio En el problema Más complejo posible Podría pasar Que aparezcan Las coordenadas Que describan A todas las masas ¿No? Que describan El desplazamiento vertical Horizontal De A y de B O sea Sería un sistema Un sistema De ecuaciones Bastante complicado Y la pregunta Que plantea el enunciado Es Si se puede escribir De forma más simple Como que El movimiento horizontal Solamente depende De Del desplazamiento horizontal ¿Sí? Como que solamente Dependa de esto Y no de esto ¿Sí? Ahora lo vamos a ver Lo vamos a ver en cuentas O sea Que quede desacoplado Lo que le pasa A la parte horizontal De lo que le pasa A la parte vertical La pregunta es ¿Queda desacoplado o no? O bajo ciertas aproximaciones ¿Se puede pensar eso? Bueno Vamos a verlo en cuentas A ver cómo sería esto Acá bueno Es cuando este dibujito Aclara un poco El sistema Que vamos a usar ¿Sí? De coordenadas ¿Recuerdan? En la clase de luz Habíamos llegado A que en esta materia Bueno, es bastante conveniente Usar un sistema Que esté centrado En las posiciones Del equilibrio ¿Sí? Obviamente uno siempre Tiene la opción De usar otro sistema Un sistema que arranca En la pared A medir Pero bueno Elegir este tipo De sistemas Nos hace Como hacer hincapié En que lo que nos importa Es sobre todo La oscilación ¿Qué tipo de frecuencia? ¿Qué tipo de modos Va a tomar el sistema? Y no tanto ¿Dónde está centrada La posición del equilibrio? Esa información Lo que es la posición Del equilibrio Es una información adicional Que en F2 Lo vamos a dejar Un poco en segundo plano Así que bueno Todo eso nos inclina A tomar un sistema Que esté centrado En las posiciones Del equilibrio Entonces bueno Para cada partícula Al tener libertad En X y en Y Podemos tomar Bueno Un sistema así Por ejemplo Si la partícula está acá Y hacemos la proyección Horizontal Esto sería el Psi AX El Psi AI Bueno Y lo mismo Con la partícula B Esto es un Momento arbitrario Que pudieran estar así Por ejemplo Las dos partículas Esta reclamada Y acá para ver Sí Para ver el signo De las fuerzas Como en vez de fijarnos De comparar Si es mayor A L0 Y todo eso Nos fijamos Si es positivo Y qué fuerza Hace el resorte Y ahí definimos El signo Ah ok No porque No me había quedado claro Y cuando quise hacer Los ejercicios de la práctica No sabía Cómo ponerlos Ah ya habías querido arrancar Con que sí Creo que alguien También escribió No con este no Con los exteriores Pero también Ok ok Bueno Bueno Si ahora vamos a ver Las cuentas Son un poco largas Así que vamos a ver Hasta qué profundidad Las vemos Pero la idea Es que más o menos Quede claro Como una forma De plantearlo Hay muchas formas De pensar esto Así que Bueno Parto directamente A ver cómo Plantearíamos Newton Paso por paso Lo que nos interesa saber Por ejemplo Sería Escribir El estiramiento De cada resorte Para una posición Arbitraria Lo que tiene Bueno Otra información Que nos da el ejercicio Que ya lo dijimos Pero bueno Por las dudas Lo vuelvo a refrescar Que es Que cada resorte Está anclado Acá Es un caso De ¿Cómo lo llamamos? Extremos fijos Serían extremos fijos En todos los casos Así que bueno Esa es una información Que vamos poniendo De forma implícita Quizá Al escribir Newton Bueno Supongamos Este sería Mi idea Había sido Para escribir La elongación De cada resorte Pensar como En un triangulito Así Obviamente Nos interesa Por ejemplo La elongación Del resorte A Para poder escribir Bueno Cuánto vale La fuerza elástica Siguiendo la ley De Hooke Entonces nos interesa Saber en particular Que yo La hipotenusa De este triángulo Entonces uno podría escribir El cateto horizontal El cateto vertical Fíjense El vertical Es justo Fi ahí Lo que dice acá Ese triangulito Y el horizontal Con este sistema De coordenadas Que usamos Vendría a ser Al desplazamiento en X Agregarle El D ¿No? Así que bueno Quedaría escrito así Y con esta información Ya es bastante sencillo Escribir la longitud Del resorte ¿No? Que sería esto Y la elongación Hay que acordarse Estos eran el link O no Estos son el link Así que esto Directamente va a ser La elongación Del resorte Este término de acá Para simplificar Un poco la anotación Van a ver que más adelante Lo llamo Raíz de A Este término Bueno Esta anotación Voy a comentar Que cuando pongamos esto No nos olvidemos Que este término En realidad es complejo Es un término En el que aparece La coordenada A La coordenada X De la partícula A Y la coordenada Y ¿Sí? Así que es un término Bastante complejo Que es el que termina siendo Perdón que subo un poquitito Que nuestras ecuaciones Sean complejas Y que esté todo Acoplado con todo Así que este es el término Que complejiza nuestro problema Y bueno Al poner una anotación Tan simple Uno podría pensar Que quizás es una constante Pero no Esto no es una constante Es un término complejo Complejo en el que trazo Como complicado No como complejo Estamos en reales Estamos en números reales En este ejercicio Bueno Esto sería el resorte A Explico un poquito Cómo sería La de los otros resortes Para Por si nos ayuda también Entonces Por ejemplo La del resorte B Es el de acá arriba Lo llamé así Uno también podría armarse Un triangulito ¿No? Y pensar Bueno Cómo escribir La hipotenusa De ese triangulito Acá por ejemplo El caseto vertical Fíjense Lo podemos pensar Como El L sobre 2 Menos El phi A Y ¿Se ve esto? O sea Este sería el vertical Ahí estoy mirando Un poco el chat Bueno Y el horizontal Bueno Ya está puesto acá Fíjense Por cómo viene Empieza a medir Justo desde acá El phi A X Así que el horizontal Sería exactamente esto Bueno La longitud de resorte Quedaría así Por Pitágoras De nuevo Pongo un simbolito Para reforzar Que este término Es un término complicado Que tiene metidas Las coordenadas Horizontales Y verticales Recuerden que La pregunta Del ejercicio ¿Podemos desacoplar El problema horizontal Y el problema vertical? Bueno Este es el término Que acopla todo Bueno El C Ah bueno El C también Lo menciono Porque es un Resorte un poco complicado Porque es el que Vincula las dos masas ¿No? También Mirando con cariño Este dibujito Podríamos plantearnos Acá luego con otro color Para confundir más Fíjense Sería este resorte De acá Así que podríamos Pensar en un triangulito Así Bueno La pregunta es ¿Cómo escribo Los catetos De este triángulo? Por ejemplo Fíjense que el vertical Bueno Me salió medio feo El dibujo del triángulo Pero Es justamente Phi A Y Menos Phi B Y ¿Sí? Es la posición vertical De A Menos la de B Que es lo que está escrito acá Y Bueno Y para el horizontal También es para pensarlo Un ratito Después de mirarlo Un buen rato Bueno Llegué a la conclusión De que se puede escribir Como el D ¿Sí? Que es todo esto D Menos Phi A X Más Phi B X ¿Sí? ¿A cuál estás escribiendo? Ahora El resorte C El resorte C Sí Estamos hablando Del resorte C Una forma de ver esto Fíjense En un caso En que Esto nos quiere decir Por ejemplo Que si Phi A X Es igual a Phi B X Esto mide exactamente D ¿No? En el caso En que A ver si se ve esto O sea Si el desplazamiento Es exactamente igual En Si el desplazamiento horizontal Es el mismo Este resorte No va a estar Ni estirado Ni comprimido Va a medir exactamente D Así que esta fórmula Por ejemplo Incluye este caso ¿Sí? Y a partir de ahí Bueno Si es desigual La forma en la que Se está estirando Esta masa Respecto a la otra Bueno Ahí sí Este resorte Puede llegar a estar Estirado O comprimido ¿Sí? Bueno Esto es para mirarlo Con cariño Cada uno Le resulta Por ahí Más fácil Hacer este dibujo De esta forma O de otra Yo lo traté De hacer como vectores Con vectores Escribir el estiramiento Tipo vectores Y poner los componentes De cada vector En un vector columna Bueno Y así El único problema Es que es Es muy largo Hacerlo para Los siete Tengo una pregunta Hiciste con vectores ¿Dónde tomaste tu centro De De coordenadas? El equilibrio Usé básicamente Las mismas coordenadas Ah, el equilibrio El equilibrio De Ah, tomaste el equilibrio El equilibrio de A Y el equilibrio de B Como centros Ok Bueno Sí, sí, sí Esto es Nada Es matemática Bueno Y en este caso En este tipo de cosas Quizás es lo mejor Plantearlo uno de cero ¿No? Cada uno A esta altura Ya saben No sé Que le queda más canchero A cada uno Para hacer esto Bueno Queda el resorte De Yo tengo una pregunta Sí ¿Se me escucha bien? Sí, sí, sí Bárbaro Ah Que capaz ya la respondiste Pero no me di cuenta ¿Viste cuando escribí La longitud De cada resorte? Sí ¿Por qué pones Raíz de A Raíz de B Raíz de C? ¿No tendría que ser Sin la raíz? Ah, bueno Esto porque es Es arbitrario Como uno lo llama Podría haber llamado A A esto Pero Elegí la notación Raíz de A Porque me reforzaba Un poco más Que este término Era medio complicado Sí, eso es Sí Le puse A Para acordarme Que venía del resorte A Y Sí Pero sí Es arbitrario O sea, a gusto eso Bueno Una pregunta Perdón Sí, sí Dale Cuando definís La longitud del resorte C ¿Por qué ¿Por qué pusiste Ah, sí? Sí, sí Pero a mí lo que me confunde Es tipo Cómo se rotulan Los resortes En el dibujo Si no está la imagen Me pierdo un poco Bueno ¿Esta imagen decís? Ah, C son los horizontales B y D Son los verticales Que asocian Con la masa A Sí Más adelante En las ecuaciones Siempre todo lo que venga De los resortes horizontales Lo estoy poniendo En color verde Esto se mantiene Hasta el final Del PDF Más o menos Y todo lo que venga De los verticales Va a estar en rosa Para ayudar un poco Bueno Sí, acá había un error Al copiar ¿No? Gracias Bueno El resorte D Es bastante fácil Porque es parecido al B Solamente que está acá abajo Así que bueno Este les queda quizá De tarea Chequearlo Que se puede escribir así El más complicado de escribir Es el C Que es el que Bueno Que vincula una masa Con la otra Entonces Estas cosas Pueden usar También Todo lo que les resulte Cómodo De De simetrías Si escriben él Como dice Maga Si escriben el B Por simetría De alguna manera Ya tienen escrito el D Solo tienen que tener Un poco de cuidado Con las distancias Por ahí Hay gente Que eso no les sirve de nada Y prefiere escribir Todo de cero Eso hubiese sido yo Cuando pasaba física 2 Hay gente Que tiene mucha cancha Con las simetrías Y Las ve A simple vista Y las puede usar Digamos Sí, hay muchas cosas Que uno las ve tan fácil Que es más difícil Contarlo que verlo ¿No? Como que lo ves así Como que se te iluminan las cosas Bueno Una cosa Por ejemplo Del triángulo Del resorte B Y del D Fíjense que comparten El cateto horizontal ¿No? Este de acá Lo comparten Así que por eso Acá está puesto FIAX Y en este también FIAX Porque tiene el mismo Cateto horizontal Y el vertical Y el vertical Bueno, también Hay una cosa Como que si este Está más corto El otro está más largo Uy El otro está más largo ¿No? Y entre los dos Bueno Suman L Por ejemplo Bueno Bueno, continúo Después de esta Largo paréntesis De geometría Bueno Se complejiza Todo un poco más Porque bueno Acá ya escribimos La elongación del resorte ¿No? Nuestro objetivo Es cuando escribimos La ley de Newton Lo vamos a escribir Coordinada a coordenada Vamos a escribir La componente horizontal Y la componente vertical En principio Por ejemplo De la masa A Después de la masa B Entonces Para la masa A Acá traté de escribir Lo que sería La componente horizontal De la masa A ¿No? La sumatoria de fuerzas horizontales Entonces Lo que necesitamos saber es Por ejemplo La fuerza que ejerce El resorte A Y después Proyectarla A la coordenada horizontal Eso se ve Que habría que hacerlo Mismo con el resorte B Escribir la fuerza Que hace el resorte B Y después Escribir Proyectarla En la componente horizontal Así que bueno Ese trabajito Está bueno Resumido a causa De la fuerza De la componente X De la fuerza del resorte A Y así De todos los resortes Que están tocando esta masa ¿No? Que son A, B, C y D Estos otros de allá No tocan esta masa Así que No participan De la ley de Newton De la masa A Bueno Así que De acá a acá Hay un salto cualitativo De un renglón a otro A ver si lo explico Esto de acá A ver si reconocen Esto Que sería Ah bueno Este es el resorte Recuerden que son slinkies Los resortes verdes Y que los rosa No son slinkies Sí Después vemos el tema El signo Fíjense Si esto lo miramos Con cariño Es la constante elástica Por La elongación Del slinky Esta es la constante elástica Por La elongación Del resorte B ¿Sí? ¿Eso se ve? Estas son las fuerzas elásticas Las fuerzas elásticas La fuerza de A A menos del signo ¿No? El signo después lo vemos Y se fijan En el fondo Están repitiendo Lo mismo que hicimos En la clase 1 Para la oscilación transversal ¿Sí? Que habíamos Ese famoso coseno De tita 1 Es lo que está escribiendo Está proyectando Y está escribiendo La elongación Solo que ahora son muchos No son 1 o 2 Son muchos Sí, sí Y después Hace lo multiplicado Por la aplicación Esa La aproximación Tangencial esa Claro Ok, ok Claro Yo todavía no estoy Claro En este paso todavía No hay ninguna aproximación Esto si lo miramos Con cariño Una vez que Estamos de acuerdo En que estos son fuerzas A ver Preguntamos que son Estos corchetitos Que vienen después De la fuerza Ahí es donde entraría Alguna especie De trigonometría O algo que nos proyecte ¿No? Queremos sacar Subo un poquito Para arriba La fuerza A ¿Cuál es la proyección Horizontal de la fuerza A? Entonces por ejemplo Si tomamos un ángulo así Habría proyectar O sea multiplicar esto Sería por el coseno Este vendría a ser Una especie De coseno de alfa El coseno de alfa Es cateto Adyacente Dividido a la hipotenusa Estos son los términos De proyección Habrá que ver Si es un seno Un coseno Que corresponde Pero es el término De proyección Una pregunta En vez de usar Senos y cosenos ¿No sería mejor Tal vez escribir Las fuerzas De forma vectorialmente? Ya viendo La imagen Eso escribe El desplazamiento Vectorialmente Y después Se puede escribir Se puede escribir Vectorialmente Primero si querés Lo podés escribir En un vector Con orientación Arbitraria Por ejemplo Así Con lo que sea Y después Lo proyectás En X Y en Y Nosotros Lo proyectamos En coordenadas horizontales Y verticales Porque justamente Estamos tratando De hacer un paralelismo Entre la situación Más compleja Y estas situaciones Más simples Así que por eso Proyectamos Después En un sistema Horizontal Y en uno vertical Ah no digo Pero si escribís Las fuerzas Ya de por sí Tipo Cuando estás Viendo la imagen Escribir El desplazamiento Vectorialmente Y después usar Que la fuerza La fuerza elástica Apunta en la dirección En la cual Va el resorte Claro Sí, sí, sí Sí, acá me estoy comiendo Pasos En realidad Esto se puede hacer Un poco más progresivo Por eso hay un salto Cualitativo Entre este paso Y este Y bueno Hay muchos caminos De pasar de acá hasta acá Hay un camino intermedio Uno lo puede escribir En forma vectorial Y después identificar La componente horizontal Y la vertical De esa fuerza Bueno Entonces A este término Le tocaría Un coseno Para ir a la proyección Lo que sería horizontal A esta otra fuerza Fíjense que es la fuerza Del resorte de acá arriba Y queremos hacer La proyección horizontal Así que bueno Habría que hacer Como una relación Entre esto Y la hipotenusa Que depende De cómo definimos El ángulo Nos quedaría Un coseno Bueno Si lo definimos así Sería un coseno De este ángulo De acá O sea Va a ir Como Fí a X Fí a X Dividido La hipotenusa Bueno Estos son todos Términos de proyección 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 Un pequeño comentario Si en la componente X Me estoy quedando Con el coseno Cuando escriba La componente Y De la masa Me va a aparecer Una proyección Con el seno La otra componente De esta fuerza elástica Bueno Esto está más abajo En el apunte Pero lo dejo Para después Pregunta Sí Ahí en este caso Estamos usando Para la proyección En el eje X Siempre hay el coseno Para todos los resortes Es necesario usar siempre El coseno O yo podré Elegir otro ángulo Y elegir el seno Por ejemplo Eso depende De que uno lo vea Otra persona Por ahí lo dice Centrándose en el ángulo De acá arriba Eso también podría ser ¿No llegás a lo mismo? Llegás a lo mismo Si lo mirás desde ese ángulo Sería un seno ¿Cuál es el seno De este ángulo? Bueno Es esto Dividido esto Y este de acá Sí El cateto adyacente De este ángulo Es el cateto opuesto Del otro ángulo Se llega a lo mismo Es un buen ejercicio Que cada uno lo pruebe Porque justamente Hay mil formas De llegar a lo mismo Y a cada uno Le quedan más cómodos distintos caminos Bueno chicos Continúo Bueno De este paso a este Una vez que estamos Más o menos de acuerdo Con Ah Otro tema Los signos Está puesto acá En estrellitas Porque no es algo trivial Es para pensarlo Un buen rato Esto Eso sería el sentido Del vector Directamente Claro El sentido Del vector Habría que pensar Por ejemplo Si la masa Está acá ¿Hacia dónde Va a apuntar La fuerza Del resorte A? Supongamos En este dibujo Está puesto Con un fia X Positivo En este caso Esperamos Que sea en menos X La fuerza Así que Tiene sentido Que esto vaya Con un menos Estoy pensando Sí Ay Perdón Estoy acá pensando Un segundito Sí Ok Pero si no sabes Exactamente Dónde es El punto De equilibrio ¿Cómo haces Para saber Que si no Podrías poner En la fuerza O sea Con los Slinky Entiendo Pero con los otros Sí Bueno El Slinky Lo que tiene Es que como siempre Va a estar estirado En realidad Es una cosa Perdón Lo comento un poco En el resorte Slinky Que es el verde No importa Si está a la derecha O a la izquierda De la posición del equilibrio Porque el Slinky Siempre va a estar estirado En este sistema ¿No? Porque es un Slinky Así que siempre va a apuntar En negativo Así que eso Nos saca la duda De que tiene que haber Menos En el primero Los que son más complejos Quizás son Los que no son Slinky ¿No? Por ejemplo El B Bueno Ah no Ah claro El B porque no es Slinky Entonces también Habría que pensar Por ejemplo A ver Pero si está el dato De que están estirados En la posición Del equilibrio Sí O sea Los factores Los factores que tienen Raíces No definen nada Acá Nada más Nos fijamos El factor Que está arriba Siendo dividido por ese O también tenemos que mirar Lo que está dentro De la raíz Lo que tiene de bueno Por ejemplo La raíz Que una raíz Siempre es algo positivo Así que lo que termina Pesando Más Cuando uno Está pensando Qué signo ponerle Es el término este Que podría llegar a cambiar De signo ¿Sí? En este caso Por ejemplo Esta raíz No te va a cambiar El signo Lo que puede llegar A cambiar el signo Es este O este de acá ¿Sí? Bueno Me acuerdo Que el cuatrimestre pasado Había habido muchas dudas De por qué Acá Hay un signo positivo Y acá hay uno negativo No sé qué les parece Yo lo dejaría Para que esto lo mire Con detalle cada uno Porque Se va Me parece Mucho tiempo Y después lo contestamos Si no a la clase que viene O en el campus Dale, dale ¿Sí? Porque es un problema largo Este Y bueno Como mirar en detenimiento Qué signo no le pondría Después de que lo miren Lo volvemos a consultar Entre todos Dale Bueno Pero sigo un poco Con la cuenta Bueno Desde este paso Este de acá Es fácil Porque ya se ve Por ejemplo Lo que acá El raíz de A Aparece en los dos lados Y se simplifica Esto es lo mismo Acuérdense que el raíz de A Es el término C complicado ¿No? Subo un segundito Era todo esto ¿Sí? Es algo parecido A lo que nos pasaba En la clase de luz En la que en los slinkies Se simplificaban Los términos no lineales Y nos quedaba Bueno Un término bastante lineal Como bastante fácil De operar matemáticamente Esto pasa en los dos slinkies Que van a quedar simples Y en los que no son slinkies Nos queda Bueno De acá a acá Quedó igual No podemos simplificar nada Y habría que pensar ¿Es posible llevar esto A un problema Linealizado A un problema Un poco más sencillo ¿O no? Y en este caso Hay dos cosas ¿No? Estos términos Hacen que el problema Sea no lineal Acá copio lo que era B Para recordar lo que era B Hacen que el problema Sea no lineal Y además Hacen que esté acoplada La variable horizontal Con la vertical ¿Sí? O sea Nos dan como Doble complejidad Por eso Pero bueno Para simplificar las cosas Vamos a pensar Bueno ¿Qué aproximaciones Podemos hacer Para que esto Quede un poco más sencillo Quizá un poco más manejable La aproximación usual Que hacemos Es pequeñas oscilaciones Quizá bueno Están podridos Hacerla Pero La vamos a usar Un rato más En la materia Así que bueno Pensemos a ver ¿Qué pasaría Si hacemos pequeñas oscilaciones Sobre estos términos? La cuenta es muy parecida A la que hizo Luz En su clase Solamente que Bueno En este caso El término quedaría escrito así ¿No? El término que queremos Linealizar Si es posible Si lo miramos un poquito Fíjense que esto es una función Que depende De dos coordenadas Esa es una diferencia Con lo que veíamos En la clase de Luz Está bien En la clase de Luz Esto no se llamaba L sobre 2 Yo creo que se llamaba D Pero bueno Esos son los parámetros Geométricos De cada problema Pero a lo que se refiere A variables En este caso Tenemos una coordenada Horizontal y una vertical Entonces bueno Uno tendría en principio Que aplicar un Taylor De dos variables ¿En alguna materia ¿Vieron cómo es el Taylor De una función Que dependa de dos variables? Sí Mate uno Mate uno Bueno Entonces las herramientas Matemáticas ya las tienen Es muy parecido Que si fuera una variable sola ¿No? Al menos como física Para mí es muy parecido Pero bueno A orden uno Quedaría así El Taylor de dos variables Acá bueno Pueden hacer el ejercicio De hacer esta derivada La idea es hacer un proceso Muy muy parecido Al que vimos en la clase de luz ¿Sí? Nos va a terminar quedando Bueno Algún término acá constante Por fia X ¿No? Y otro término constante Por fia Y Cuando hacen la evaluación Van a ver que el término Que acompaña fia Y Se va Porque estamos evaluando En cero cero Fíjense que el equilibrio La posición en la que centramos Nuestro Taylor Es la masa Bueno En equilibrio Cero cero Así que ese término Se termina yendo Y nos termina quedando Súper simplificado Así ¿Sí? Parece increíble Pero bueno Esto es lo que sucede Que es en definitiva Lo mismo a lo que llegó a luz ¿Se acuerdan? Ella tenía un término así No sé si lo recuerdan Si volvemos a la ecuación Del movimiento Después de esta De esta aproximación ¿Sí? Estamos pasando de acá hasta acá Con una aproximación En el medio ¿No? ¿Y qué nos cambió La aproximación? Bueno Los términos slinky Quedan iguales Esto no cambió nada Y los términos En los que aplicamos La aproximación Nos aparece Este Bueno Hermoso término Constante ¿Sí? Que multiplica Acá Recuerden Los resortes verdes Tenían constante K2 Y los rosa K1 ¿Sí? ¿Se acuerdan Que en la clase de luz A todo esto Habíamos decidido Cambiarle el nombre Y llamarlo Camoño? ¿Algunos recordaban eso? ¿Cuál fue la clase de luz? La primera La clase clave Esa Perdón Es que yo pensaba Que empezaban El 23 Por el mail De Pines No, no Pero Ricardo Mandó después A mí no me llegó Ese mail Decía 23 de marzo A ver Si leemos todo el mail Dice 23 de marzo El mail Algo no cerraba Y después mandó Errata Se arranca A él No sé qué No a todos A mí no me llegó Ese mail Ni siquiera en spam Igual sí Profe Se entiende Igual están grabadas Así que podés Sí La estuve viendo La clase esa Vi Sobre todo al final Que me pareció importante El tema de El valor promedio De una función En un periodo De esas cosas Bueno Revisarla Si cualquier cosa De lástima Los que no estaban La pueden volver a ver Acá tengo un comentario físico Más allá de la matemática Bueno no sé si quedó Más o menos cerrado El tema Bueno perdón Lástima que no la pudieron ver La otra clase Pero se puede Quedó grabada Por suerte Un pequeño comentario físico Más allá de toda la matemática A mí Yo con la matemática Medio me pierdo Así que me imagino Usted también Pero lo que tiene De interesante la física Por ejemplo Fíjese que este término Es muy importante El signo que tenga esto Porque lo que estamos buscando En general En estos sistemas Es que son sistemas Todos restituitivos En donde Por ejemplo Tenemos fuerzas del tipo Menos Menos constante Por X Menos K por X Para que eso suceda Este término Tiene que ser positivo Y fíjense En las condiciones En las que estamos En el ejercicio La condición era Que el L sobre 2 Era mayor que L0 ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué quiere decir físicamente? Quiere decir Estos eran los resortes Acuérdense Los rosas Eran los verticales ¿No? Ya a esta altura No puedo cambiar de color Bueno A ver Ay no me deja Bueno Los rosas Eran los horizontales ¿Sí? O sea Esto quiere decir Que en equilibrio ¿No? El L sobre 2 Sea mayor que el L0 O sea que en equilibrio Están estirados ¿Sí? Bueno Eso es lo que quiere decir Ese término Por eso Esperamos que esto Sea positivo Claro Antes de hacer la aproximación No tiene que definir Bien los signos Desde el Paso Oeste ¿No? Desde este paso Tiene que estar bien definido Bueno O dicho de otra manera Si una vez Puedo hacer toda la aproximación Las fuerzas No quedaron restitutivas Revisen Porque en algún lado El epifero También Esa es una buena Bueno Continúo Bueno Una vez que llegamos acá Ya hicimos todas las aproximaciones ¿Sí? Que No es nada de la clase Te he visto Que cuando escribís Hay como una cosa negra Que creo que es el chat Si vos escribís ahí Nosotros no lo vemos Te he visto Porque estabas escribiendo recién Y no lo vimos Ah sí Por eso lo voy moviendo Pero ahora no quedó tapado ¿No? No, no Ahora no está tapado No, ahora no Gracias por avisar ¿Puedo decir una cosita más? Dale, dale Fíjense que antes de hacer la aproximación No sé si voy a decir algo Que vas a decir después Pero antes de hacer la aproximación La La masa A En su proyección X Tenía Estaba acoplada A todo Estaba acoplada A la masa A En su proyección X A la masa B En su proyección X Pero también Pero también Si subís un cachito Estaba Las proyecciones en Y O sea Y además que había Era no lineal O sea Realmente Eso era irresoluble Por como lo miráramos En forma analítica Estaba acoplado La dirección X Con la dirección Y Y además Había no linealidad Con la aproximación De Taylor Resolvimos los dos problemas De un saque La linealidad Y Nos evitamos El acople Hay un acople Que perdimos ¿Se dan cuenta cuál es? Sí, sí ¿Qué tenemos que responder? Sí Ah, ok Sí No sé Sí, la acople Entre las coordenadas Horizontales y verticales Claro Al hacer el Taylor Resolvimos los dos Los dos temas De un plumazo Y desde acá Bueno Al ahorrarme La anotación Acá no se ve Pero esto Es más o menos Lo que estaba anotado Arriba todo Es una función Que depende de Phi AX Phi BX Phi AI Phi BI Si esto no lo creen Recordemos lo que eran A Raíz de A Uy ¿Qué hice? Una línea horrible Bueno Raíz de A Raíz de B Aparecen todos ¿No? BI No aparece Y BI aparece en el paréntesis Que es de En el resorte C ¿Te acordás Que te habrías olvidado Eso en la hipotenusa? Todos O sea Están Con Gracias Claro Al hacer esta aproximación Nos quedó mucho más sencillo Y de pasar función Que dependía de todas las variables Que podía depender de todos los grados de libertad Todo dependiendo solamente De los grados de libertad horizontales ¿No? O sea La ecuación en X De Newton Queda dependiendo solamente de Las coordenadas X Bueno De las dos masas ¿No? Porque está bien Una masa está conectada con la otra Así que bueno Eso fue lo más duro La aproximación Pero una vez que llegamos acá Llegamos a una ecuación De las ecuaciones típicas Con las que vamos a trabajar en F2 Una ecuación lineal Donde bueno El comportamiento de la variable A Horizontal Está un poco también relacionado Con lo que pasa con la variable Con la masa B En la componente horizontal ¿Sí? Bueno Esta ecuación la vamos a retomar más adelante Acá hago un breve paréntesis De que correspondería Hacer el mismo proceso Sobre la coordenada vertical ¿Sí? O sea Hacer esta vez las proyecciones Pero si antes tomamos los cosenos Ahora con los senos ¿No? Y viceversa Bueno Todo lo mismo Pensar con cuidado los signos Simplificar lo que se pueda simplificar Hacer la aproximación Que habíamos hecho antes Ah Bueno Volvemos a obtener unos camoños ¿Sí? Recuerden camoño Es Son los K De los resortes Con un término geométrico Tiene que ver con las dimensiones Y con la longitud natural Bueno Terminamos llegando Quedó justo abajo de la hoja Lamentablemente Pero bueno A una ecuación muy parecida Para lo que es la coordenada horizontal Que para lo que es la vertical ¿Sí? Esto vendría a ser la vertical De la masa A Entonces Bueno Tenemos términos Que dependen solamente de los términos que dependen solamente de la coordenada vertical Por ejemplo Solamente de la masa A Quise decir Y un término que depende de las dos masas Fíjense que este términos que viene de las dos masas Fíjense que este término es justamente el que viene de ¿De dónde viene? A ver Hago este dibujito de lo que le pasa a la masa A, porque justamente solamente, o sea, este resorte está anclado a la pared, si no está conectado con la otra masa. Bueno, en definitiva, con todas las cuentas que hicimos, había una pregunta hace un montón de Kiara, no sé si quedó respondida Kiara, ya fue hace un montón, pero bueno, creo que con lo que comentó Luz también más o menos nos habíamos referido a eso. Bueno, resumiendo todas las aproximaciones que hicimos... ¿Puedo preguntar algo? Dale, dale. Más que nada, ponerle interpretación, digamos, al aproximar por Taylor, como que quedan, que ya no depende, por ejemplo, la ecuación del eje X ya no depende del eje Y. Es como que al aproximar, las fuerzas del eje Y son despreciables, entonces desaparecen. Comparadas a las que es del eje X. Claro, como que a primer orden, lo que más contribuye es lo que depende del desplazamiento horizontal, a primer orden. Vendría a ser, bueno, volviendo un poquito... Perdón, perdón. Dale, dale. No, es que después lo hiciste al revés y te dio lo contrario. O sea, no entiendo ahí. Cuando lo hacés con los senos, al final de todo, que llegás a la misma experiencia. Ah, bueno, esto es parecido... Bueno, de nuevo se vuelve a basar mucho en un proceso muy parecido al que habíamos hecho en la clase de luz. ¿Se acuerdan cuando veíamos las transversales? O sea, voy a hacer un pequeño repaso acá, no sé si entra en este cuadradito. Bueno, esa clase habíamos visto, era un sistema así, ¿no? Algo así. Y habíamos visto primero las longitudinales. O sea, las longitudinales de este sistema, y después las transversales. En las longitudinales habíamos llegado a que la ecuación de Newton era M por X punto a punto, era, bueno, menos K, o camoño, o lo que sea, una constante, por X. O sea, dependía del desplazamiento X. Y cuando planteamos la de las transversales, terminábamos llegando a lo mismo. No, quiero decir, que en la coordenada Y terminaba dependiendo de un K, o un camoño, o lo que sea, por el desplazamiento Y. No, claro, pero en este caso, o sea, nosotros ya habíamos partido de que solo se movía, o en el eje Y, o en el eje X. O sea, de prepo teníamos una sola variable, que era una de las dos, y por eso llegamos al final a una sola variable. Pero acá, si la partimos de dos, y depende de qué camino tomemos, pondríamos más, tipo, uno de los movimientos. O sea, no entiendo cuál es el criterio para... Me parece un contradictorio, no entiendo. Sí, como, bueno, el criterio se ve cuando uno... Lo que es clave es este paso, ¿no? El paso en que uno hace el tailor. Me parece que la diferencia, permiso, Maga, entre lo que vimos en la clase 1, que es lo que el dibujito que hizo Maga, y lo que hicimos hoy, es que en la clase 1, yo tenía engarzado el sistema para moverme, o en la coordenada X únicamente, o engarzado para moverme únicamente en la coordenada Y. Con lo cual yo sabía que no iba a haber chance de que haya elementos cruzados. La diferencia ahora, es que yo tengo la posibilidad de que la partícula se mueva en el plano. O sea, yo puedo alejar la partícula como condición inicial, así como hizo Maga en el dibujito original, una distancia arbitraria en el plano. Entonces, la pregunta, si quieren, que buscamos resolver, es decir, ¿cómo hago para resolver este sistema? ¿Cómo hago para dar un C de X y T? Y la conclusión a la que estamos llegando es que si no hacemos ninguna aproximación, el sistema no tiene solución analítica y deberíamos recurrir a una solución numérica, pero sí, lo que hacemos es alejarnos poquito, pequeñas oscilaciones en la dirección Y, que es donde tenemos los resortes no slinkies, entonces, puedo interpretar a mi problema como una combinación lineal de lo que eran las soluciones en X y de lo que eran las soluciones en Y. Ya no tengo acoplado el movimiento en X y no con el movimiento en Y, y entonces puedo decir, ah, bueno, esto es igual a, si yo resolviera mi problema en X, resuelvo mi problema en Y, en pequeñas oscilaciones, y después combino linealmente todo para dar la solución más general a mi problema. Claro. ¿Responde tu pregunta? Sí, o sea, me queda un poco más claro. Gracias. De nada. Una consulta. Si nuestros resortes longitudinales no fueran slinky, deberíamos ser como un doble tailor, pero si haríamos a lo mismo. Absolutamente. Pero con dos camoños, digamos. Tal cual. A medida que vayan haciendo ejercicios en la guía, van a ver que en cualquier situación en la que pasa esto, que estamos estudiando oscilaciones transversales, terminan apareciendo términos de tipo camoño, que son varios ejercicios de la guía apareciendo. O sea, oscilaciones transversales dan lugar a términos de camoño y longitudinales. Bueno, dependiendo si son slinky o no, lo que comentabas recién. Bueno, entonces, si juntamos todas las ecuaciones, acá, bueno, había un arcoiris que quedó negro, así que no quedó colorido. Quedó triste y negro. ¿Por qué, pobre, color negro? Sí, creo que era una premonición de que esta clase me iba a costar darla, creo. Ay, Magali. El arcoiris emo, bueno, Martín. Muy bueno arcoiris emo. Me encantó. Bueno, levantar el auto estima. Sigo, sigo. Bueno, bueno, así que juntamos todo. Estoy leyendo, estoy leyendo el chat. Bueno, entonces, hasta ahora lo único que logramos hacer después de todo esto es escribir las secuaciones de Newton. Sí, 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 es ir remando en dulce de leche este ejercicio, pero una vez que llegamos acá, bueno, una vez que llegamos acá los ejercicios que vengan después nos van a estar todos fáciles, en teoría. Bueno, la ecuación acá, una vez que la escribimos así ya quedó un sistema lineal de fuerzas restituitivas acoplado, fíjense, el acoplamiento quedó un poquito más sencillo que antes de hacer las ecuaciones, bueno, en principio el problema se linealizó, pero si esto lo miramos un poquito con cariño, en forma matricial, bueno, primero lo podemos reescribir así, ¿no? Esto es simplemente juntar lo que tiene, todo lo que tiene AX, bueno, juntar todas las Ks, todas las constantes, y juntar todo lo que tiene BX, y ponerle todas las constantes que tenga, ¿no? Y esto lo podríamos reescribir como, a ver si me sale, bueno, podríamos pasar los M para el otro lado, ¿no? Qué intriga, ¿no? A lo que vamos a llegar. Bueno, si pasamos el M para el otro lado, ¿no? Podríamos escribir como una especie de matriz que vincule las aceleraciones de estas cuatro grados de libertad con las posiciones, ¿no? Ahí está. Y acá, como, fíjense que AX está solamente vinculado con estas dos, o sea, como que en esta matriz solamente nos aparecerían términos acá, y acá nos quedaría todo cero, que sería lo que vincula estas coordenadas con los otros dos grados de libertad, ¿no? Si miramos la de BX, también tendríamos términos solamente acá, y no habría nada que nos conecte con estas dos de acá. Lo mismo podríamos hacer con las coordenadas verticales, ¿sí? Si vemos, no hay nada que nos conecte la derivada vertical con los términos horizontales, ¿no? Así que acá nos quedaría todo cero, y nos aparecerían solamente términos, o sea, ¿sí? ¿Se ve? Quiere decir que la aceleración horizontal solamente va a tener dependencia con la posición horizontal, y que la aceleración vertical solamente va a tener dependencia con la posición vertical. En definitiva, esto quiere decir que el problema nos quedó desacoplado, ¿sí? No solamente lineal, sino que también desacoplado, porque podría ser lineal y acoplado, ¿no? Lineal y acoplado querría decir que acá no hay cero, sino que hay otros términos cruzados. Bueno, no solo eso, si uno lo mira, a ver si se ve acá, no sé si se ve, pero son exactamente iguales las ecuaciones de lo que sería la oscilación horizontal, son exactamente iguales que las de la vertical, ¿se ve? ¿Que son las mismas, idénticas? ¿Sí? Si uno va comparando renglón a renglón. ¿Sí? O sea que esta matriz de acá, no sé cómo llamarla, es exactamente igual que la matriz de acá. ¿Sí? O sea, analizar los modos horizontales es equivalente a analizar los modos verticales, al menos en las cuentas, ¿no? Después en la física, bueno, veremos cómo nos lo imaginamos, eso. Así que como es idéntico resolver los modos horizontales que los verticales, podríamos resolver solamente uno y proyectar esa situación como sería en la versión vertical, ¿no? Entonces, en la coordenada horizontal, ahora recién estamos pasando a una situación parecida a la que teníamos en la clase anterior, ¿no? Que lo que estábamos buscando teníamos un problema, bueno, lineal, y buscábamos obtener cuáles son los modos normales, cuáles son las frecuencias normales de oscilación. ¿Se acuerdan cómo hacíamos? Bueno, primero pasábamos los M's, todo lo que fuera masa para el otro lado, para que nos quedara como liberado el término de aceleraciones, este vector de aceleraciones, y a todo esto lo escribíamos de la forma menos M matriz. ¿Se acuerdan de esto? Este menos era para que, bueno, para que convenientemente los omegas cuadrados fueran positivos, ¿no? Pero tenía que ver con eso. Bueno, el M nos quedaría escrito así en este caso, y recuerdan, bueno, este es el típico planteo que uno hace para encontrar los autovalores. Bueno, acá no puse los pasos intermedios, pero uno cuando busca los autovalores lo que hace es plantear este determinante, es plantear este determinante, fíjense que el determinante es de la matriz, menos una matriz identidad, multiplicada por los omegas cuadrados, al plantear este determinante de cero, bueno, el determinante va a ser esto por esto menos esto por esto, ¿no? Y eso es lo que nos permite obtener el famoso polinomio característico, ¿sí? ¿Se imaginan cómo sería este proceso, ¿no? Vale la pena hacerlo, bueno, ya lo van a hacer cuando reciban ejercicios de la guía, bueno, es la típica cuenta que uno siempre se equivoca en algo hasta que da bien. También hay calculadores online de polinomios de autovalores. A los que estuvieron haciendo ejercicio no sé si les resulta fácil la cuenta esta del polinomio característico, pero... No, no, me tranquilizó que lo haya dicho que siempre sale mal porque siempre me sale mal. Pero para poder resolverlo con la computadora no necesitas que haya números ahí directamente. Sí, también hay calculadores simbólicos. Hay calculadores simbólicos, ¿cómo se llama este? ¿El Wolfram Alpha? ¿El Wolfram Alpha? Matemática en Steam Verde, pero todavía no usé Steam Verde. Igual, el Wolfram Alpha te los calcula, hay otros calculadores, ponen autovalores, autovalores simbólicos y aparecen varios calculadores así que funcionen bien. Con Python también. No pueden empezar a intentar usar la librería de SimPy, que nosotros no nos vamos a meter, pero se puede hacer, después creo que tengo alguno dando vueltas para ahí, en collab, con la librería de SimPy se pueden calcular autovalores. Ahí está, esa es la famosa, Matrix Calc es la que usan casi todos. ¿Y esa es con símbolos? ¿Esas con símbolos o con números? Sí, Matrix Calc es con símbolos. Ah, bueno, Bárbaro, sí, yo siempre busco online también, lo hago siempre online. Y, no obstante, recuerden que la intención es que tomemos un parcial presencial, con lo cual, en el caso eventual en que seguimos a esa instancia, no tenemos la chance de tener una computadora cada uno para hacer, para usar el Matrix Calc, así que típicamente esto se hizo toda la vida, lo hice yo, lo hizo Maga, lo hizo Fabri, lo hizo Cande, se toman sistemas de dos o tres masas de manera que los determinantes no sean más que de dos por dos o de tres por tres y se hacen, o sea, lo hemos hecho. Así que háganlos, además de calcularlos con cualquier sistema que quieran de estos que acelera las cosas, también podrían practicar calcularlos ustedes porque llega un momento en donde uno se da cuenta que hay una estrategia y termina saliendo en general, o sea, una vez que uno practica varios sistemas, después uno termina dando cuenta cómo acoplarla, condensar las cosas para que los autovalores salgan cómodos, así que esto no es más que un poco de práctica. Sí, es práctica, es práctica, ¿no? Claro, eso, ¿se acuerdan en la primaria cuando estudiaban, hacían las multiplicaciones y les decían hagan las multiplicaciones y después les chequé a la calculadora? Bueno, como dice Valentín, lo mismo. Sí, una pregunta. Sí, respecto a los parciales presenciales, yo no estoy en el país, así que se me complica y un poquito llegar al parcial si llega a ser presencial, ¿hay alguna bimodalidad o una cuestión así? No puedo contestar nada, no sé quién está hablando. Candela. Gabriela. Tomo nota. Claro, tomanos, gracias. Gabriela, no sé... Ah, Gabriela, perdón. No, Candela es Candela, nuestra Candela, que yo sé... No, leí, leí, leí Candela, bueno, Gabriela, ok. Gabriela, mira, lo cierto es que no tenemos ninguna información real consistente para poder contestarte. Yo entiendo que no va a haber, por lo que tengo entendido, no va a haber muchas excepciones a la presencialidad. Es algo que me digas que hoy, el día del examen estás con COVID y entonces necesitas un certificado médico como si tuvieras paperas, o sea, es lo mismo. no sé si va a haber excepcionalidad porque estés fuera del país, la verdad que no lo sé. Los rumores que escuché, la respuesta te diría muy en primera instancia sería un no. Pero son absolutamente solo rumores. Bien, ¿y alguna posibilidad de perder, por ejemplo, una fecha y darla en el recuperatorio? Eso sí. La fecha de si vos vas para el recuperatorio, vas a estar en Buenos Aires, la fecha del recuperatorio la tenés. Qué hijos de puta. Como los parciales van a ser presenciales, va a haber muy pocas excepciones a no poder ir. Hay una chica que te va a decir, che, yo estoy en otro país cursando, una chica que hacía conmigo el cuatrimestre pasado, y creo que fue a ver a la familia, entonces está allá. Claro, Juli, tenés el micrófono. Ay, perdón. No pasa nada, pero sí. Bueno. Sí, lo que estoy pensando es que la persona que... más allá de todo, no son reglas que impongamos nosotros, es algo que sale de facu, digamos. O sea, yo no, hasta que no me llegue la data de facultad, no puedo responderles, esa es la realidad. Está bien, bueno. Pero claro, ya está pensando al rendir al recuperatorio como que le quedan las fechas más pegaditas, si tuviera que viajar le quedan más pegaditas. Claro, bueno, yo no sé exactamente cuándo voy a poder volver, porque tuve que hacer un viaje por una cuestión familiar, y nada, o sea, mi idea es volver noviembre y diciembre, pero depende de varios factores, ¿no? No, no te puedo contestar nada, la verdad es esa, no podemos darte una respuesta al día de hoy, porque ayer volví a escribir un mail a la facultad para pedir respuesta respecto a la presencialidad de los parciales, y no me contestaron. todavía. Entiendo que están organizándolo y por eso no dan respuestas. Y es la transición de una época a la otra es complicada, en un montón de sentidos. Pero bueno, les prometo que ni bien tenga una respuesta con todas las reglas de juego, por decirlo de una manera, ni bien lo sepa, se los voy a comentar. Está bien, bueno. Bueno. Gracias. No, de nada. No, perdón, Matías, perdón, me haga un segundo. Dale, No sé si es injusto, porque nosotros dimos, el día cero de clase, dimos cuál es la modalidad. La modalidad es cursada virtual con exámenes presenciales si es posible. Entonces, en ese sentido, dame un segundo, pichón. No, no es injusto, porque nosotros aclaramos desde el principio. No, está bien, yo digo, tal vez al momento de la inscripción, cuando uno se inscribe a la materia, ya piensa que va a ser todo virtual, y después queda, bueno, se lo cambian, pero, bueno, sigamos, así terminamos la clase, porque todavía queda un cachito. Sí, sí, no se preocupen por el micrófono que quedó abierto, todos somos humanos, y nos enojamos a veces. Tienen que grabar cuando menos juego con mi hija, y ahí voy presa. Intentaba hablar con ustedes y otro niño, es que vamos a hacer. Sí, bueno, estamos con el tema del polinomio característico, cada uno tendrá su tasa de efectividad, a ver cuántos intentos tiene hasta que le sale bien, pero bueno, en algún momento no sale, chequeamos los autovectores, y ahí bueno, terminamos de estar conformes con que nos salió bien la cuenta. En este caso nos terminan quedando así, los modos, las frecuencias características, fíjense, en general las ordenamos de menor a mayor, es una buena práctica en esta materia, ordenadas de menor a mayor, porque vamos a empezar a ver que hay cierta tendencia, ciertos patrones que van pasando cuando uno los ordena en orden creciente de frecuencia. Acá obviamente, bueno, la más chica es esta, esta es la más grande. Podríamos recordar cuál era cada resorte, estos eran los verticales, ¿no? Estos eran los rosas, los verticales, y estos son los horizontales. En el modo de menor frecuencia entonces nos queda un autovector que serían las dos en fase. Acá lo puse como en un dibujito, estos serían los horizontales, sería que osiran las dos en fase, en la frecuencia más baja, y en el modo de mayor frecuencia están en contrafase. Esto van a ver es un patrón que se va repitiendo en casi los ejercicios, cuando uno ordena de mayor a menor empieza a ver que en general en el modo de frecuencia más baja van todas juntas, ¿no? Bueno, ya estaría, ¿no? La parte analítica, una cosita más, bueno, si uno quisiese pensar qué va a pasar con los modos verticales, bueno, es lo mismo, porque las matrices estas eran idénticas, así que las frecuencias, lo copio acá abajo, bueno, las frecuencias características van a ser las mismas, ¿sí? Entonces tenemos cuatro grados de libertad, tenemos cuatro modos, pero los modos, qué sé yo, uno y tres comparten frecuencia, ¿no? Y los modos dos y cuatro también, y, uy, este dibujo esquematiza, ¿no? Lo que serían los modos verticales, serían, bueno, con la misma amplitud hacia arriba o en zigzag, yendo así, ¿no? Bien así o así. Bueno, para cerrar la parte analítica, podríamos escribir la solución más general posible en el plano, acá lo que tiene de interesante o de curioso es que esta solución va a ser como una especie de vector, ¿no? Porque vamos a tener la combinación lineal de los modos horizontales más los verticales. Dependiendo de las condiciones iniciales, vamos a activar, podemos activar solamente los horizontales, solo los verticales, o una mezcla. Uno podría preguntarse, bueno, ¿qué tipo de condiciones iniciales hacen que se me active los modos, no sé, 1 y 3, 1 y 2, 2 y 3, lo que sea, ¿no? O todos juntos a la vez, bueno. Acá estoy haciendo algo muy parecido a lo que habíamos hecho en las consultas, ¿no? Pensar cómo escribíamos la solución más general. Primero, para cada modo, bueno, ponemos su frecuencia, le ponemos, bueno, los parámetros de las condiciones iniciales, ¿no? El A1 y el Fi1, ¿no? Bueno, lo mismo para el modo 2, para el modo 3, fíjense que acá, para remarcar el hecho de que los, de que el modo 3 tiene la misma frecuencia que el 1, bueno, puso directamente omega 1 para los dos modos, ¿sí? y lo mismo pasa para los dos y el cuatro. Y nos quedaría definir el tema del signo, bueno, en el modo 1 están en fase, así que van positivas, estas van a contrafase, ¿sí? Esto es lo mismo que habíamos visto en consultas, ¿sí? Así que me parece que después de tantas cosas complicadas que hicimos, esto es una... en este ejercicio. Sí. Estirar verticalmente una masa altera el estiramiento horizontal y viceversa, en el caso de resortes es link. Sí, no sé si entendí la pregunta. Es necesario linealizar, en el caso no es link, porque es en el caso en que la ecuación nos queda no lineal. Sí, ok, bueno. Una pregunta. Dale. Perdón que te interrumpí. En la clase teórica estábamos viendo que iba a haber tantos modos como partes móviles allá, pero en este caso hay solamente dos partes móviles y hay un montón de modos, o sea, que no solamente hay un montón de modos. Claro. Tiene que ver con los grados. En tu frase hay una breve equivocación, o sea, no hay tantos modos como partes móviles, sino hay tantos modos como grados de libertad. En el caso eventual en que solo te estés moviendo en una sola dirección, estoy de acuerdo con que va a haber tantos modos como partes móviles. Probablemente Ricardo haya dicho eso porque estaba restringido a un movimiento solo horizontal o solo vertical. Pero si vos tenés, eso está en la clase anterior que yo cuando empecé la clase hablé de eso. Si vos tenés dos masitas como acá, pero que se pueden mover en el plano, tenés cuatro grados de libertad. Dos para cada partícula. Sí, ahí está. Claro, porque en la trilga que estábamos solamente viendo movimientos longitudinales, claro. Claro, sí, si me suena la frase de Ricardo cuando estudia las n partículas que dice tengo tanto modo como partes móviles, pero él está restringido solo al movimiento longitudinal, ahí o transversal. Y ahí es cierto, tengo n partículas, tengo n modos. Si vos ese mismo ejercicio tenés n partículas, pero se mueve en el plano vas a tener dos n modos. Este es un dibujito de una masa sola que podría tener dos grados de libertad una masa sola. Bueno, esto es lo mismo pero con dos masas. La pregunta de Facundo, sí, los signos es directamente pasar la información de los autovectores acá, en el modo 3 están los dos uno a uno, así que por eso tienen más. En el modo 4 está una contrafase, así que por ahí sale el menos, por ejemplo. Muchas gracias. Ok. Bueno. Pasamos al ítem C. Dale. Acá se dio el caso en que las matrices de movimientos horizontales y verticales eran iguales. ¿Eso siempre lo vamos a tener? ¿O va a haber algún caso excepcional en el cual van a ser distintos los autovectores? Autovectores de las dos matrices. Estoy pensando. Sí, podría haber casos que son distintos. Bueno. Sí, correspondería en principio resolver cada caso, ¿no? Acá estoy pensando. si por ejemplo tus resortes K2, los horizontales hubiesen sido no slinkies, probablemente te hubiesen quedado distintos porque los K monios hubiesen sido diferentes. Ok, ¿y eso se resolvería de una forma similar de una forma similar a este caso? Fíjate que cuando Magalí escribió la matriz, te queda una matriz lo que se llama matriz diagonal por bloques. ¿Sí? Entonces, se te sigue desacoplando X de Y sin un problema, solo que vas a tener que hacer los dos determinantes, el del bloque superior izquierdo y el del bloque inferior derecho. Ah, claro, yo entendí. La diferencia es que acá Magalí se ahorró calcular dos determinantes y calculó uno solo porque era el mismo determinante. Pero si tenés una matriz diagonal por bloques que la vas a conseguir con Taylor, pero cuyos elementos cada bloque son distintos del bloque de abajo del bloque diagonal, lo único que vas a tener que hacer es calcular dos determinantes distintos y vas a tener en vez de que omega 1 sea igual a omega 1 longitudinal, sea igual al omega 1 transversal, vas a tener cuatro frecuencias distintas. Lo que sí se va a seguir manteniendo es un poquito el estilo de la configuración. Vas a tener dos en fase longitudinal, dos en fase transversal, dos a contrafase longitudinal, dos a contrafase horizontal, vertical, yo no sé qué dije. Entonces, eso. ¿Se entendió? ¿Algo de todo lo que quise decir? Sí, sí, gracias. Sí, sí, sí. Yo diría que vayamos al ítem C porque me haría hace dos horas que dice ítem C y no puede arrancar. Hay mucha expectativa para este ítem. Bueno, dice que ahora, bueno, es la hornalla extendida, la hornalla de cinco masitas en vez de dos. Bueno, dice, ¿Cómo sería plantear eso en un collab? O sea, bueno, en programado, ¿Cómo sería programar eso de forma numérica? Bueno, en principio, como cualquier problema de física, empezamos por un dibujo antes de hacer cualquier cosa. Bueno, así empiezo yo al menos. Bueno, entonces sería como esta situación, ¿no? Estamos pensando para ponernos todos de acuerdo que ahora quedó más larga la hornalla, ¿no? Tenemos cinco masas en total. Seguimos pensando que estos son los K1, que estos tienen el estero, y que los del medio son slim. Seguimos pensando así. Bueno, esto vendría así, ¿no? Entonces, bueno, acá me estoy adelantando un poquito. Un primer ejercicio que uno podría hacer es, bueno, nos imaginamos cómo quedaría la matriz sin tener que hacer toda la cuenta desde el nivel cero, o sea, desde acá, por ejemplo. Nos imaginamos cómo podríamos, a ver, ¿Dónde está la... Esto, por ejemplo. Nos imaginamos cómo quedaría esto si, bueno, agregamos más masas. A ver. Por ejemplo, bueno, esto cuando lo resuelvan ustedes ya van a estar más cancheros, pero uno podría ponerse a pensar. La masa, por ejemplo, la masa 1. Esta depende del resorte que la conecta con la masa B y con los que lo conectan a la pared. Así que, en principio, la ecuación de la primera masa quedaría igual en este caso, ¿no? Porque no es que hay un resorte que hace así. ¿No? Así que la primera masa quedaría igual. Para la siguiente masa, acá se le agrega que este resorte, en lugar de ir a la pared, va a conectar con la que venga después, ¿no? Entonces, bueno, si lo imaginamos con cariño, lo que va a ir haciendo es que a lo que era la ecuación anterior, bueno, se le van a ir agregando esta clase de términos, ¿sí? Donde cada resorte es una matriz tridiagonal, o sea, donde cada masa va a estar vinculada con las de los costados, con sus vecinos, pero las otras masas alejadas no van a estar directamente vinculadas a la ecuación de Newton. Si uno lo plantea como matriz, bueno, nos queda así, esta es una matriz que tiene un montón de simetrías, en principio, bueno, es tridiagonal, los elementos de la diagonal son todos iguales, y las diagonales adyacentes también tienen todos elementos iguales. Así que, bueno, la idea de esto es, bueno, en principio plantearnos cómo sería resolver esto en forma numérica, porque si buscamos los modos normales con esto, si planteamos una ecuación de este tipo, de tipo determinante, nos vamos a volver un poco chinos, porque el polinomio característico de esto es enorme. Así que, bueno, ¿sí? Perdón, seguro lo dijo, me perdí. Esa matriz es solamente, o sea, es la matriz para coordenadas verticales y suponemos que las horizontales son las mismas, ¿no? Sí, sí, no lo dije. No lo puse porque, bueno, porque me olvidé de ponerla, pero, claro, ¿no? Una vez, claro, claro, lo que tiene de bueno, esto es que una vez que uno resolvió el movimiento horizontal, lo puede extender a lo vertical, no solamente sería mirarlo a 90 grados, más o menos, y bueno, en principio podríamos resolver lo que sería para la parte horizontal, ¿sí? Y preguntarnos, bueno, ¿cuántas frecuencias naturales esperamos en este caso? ¿sí? Pensemos, si en los horizontales, pensemos solamente en la parte horizontal, ¿no? Si en los modos horizontales de dos masas tenemos dos modos horizontales, en este caso tendremos, en principio serían cinco horizontales y cinco verticales, ¿no? Bueno, ¿cómo serán esos modos? ¿estarán cuáles están en fase, cuáles en contrafase? ¿sí? ¿Tendremos un modo en que van todas en fase, o serán todos tipo zigzag, o, bueno, ¿cómo es el zigzag de cinco masas? Bueno, la idea es, bueno, por ejemplo, con un colab, a ver si puedo salir de esta pestaña, acá, bueno, esto está escrito en forma de colab, a ver si lo alcanzo a explicar en diez minutos, yo que no tengo capacidad de síntesis, bueno, este es un colab muy parecido al que mostró Luz, ¿sí? Primero con una partecita en que le puse unas imágenes, un poco de redacción tipo Word, tipo Latex, para dar una introducción, pero la parte de programación es esta, ¿no? Cuando se pone con este tipo de tipografía, no sé si ya empezaron a intentar hacer algo con colab, fíjense, cuando van poniendo así, les pregunta si quieren agregar código o texto, si agregan texto, van a agregar algo tipo lo de acá arriba, tengo que tratar de conectar acá, no sé, para escribir tipo Word, o tipo Latex, y si agregan código, bueno, pueden agregar una casilla tipo Python, ¿no? Esto como, bueno, me gustaría sacarlo. En general, no sé, hay algunos que ya han programado, otros que más o menos, así que una pequeña introducción, cuando uno programa, bueno, en general es bueno ser ordenado, es una elección, ¿no? Pero en general hace que, no sé, que el programa falle menos, ¿no? Entonces uno podría empezar escribiendo los parámetros, y todo lo que son parámetros físicos, por ejemplo, en esta matriz, para poder escribirla en Python, yo sé que voy a tener que ingresar algún valor de masa, ¿no? Algún valor de constantes elásticas. Acá, fíjense, esto ya apareció en la clase de luz, estos son comentarios, ¿no? Esto es solamente para acordarme yo que estoy escribiendo esto en kilogramos, ¿sí? O sea, si esto lo quisiera hacer en un laboratorio, tendría que buscarme masas que pesen un kilogramo cada una, y resortes que tengan una constante elástica de 20, Newton por metro, bueno. Y no solo eso, ¿no? Quiere decir, acá elegí usar el sistema internacional de unidades, ¿se llama así? Sí, el sistema internacional. Entonces cualquier parámetro interno que calcule esto va a estar en sistema internacional de unidades. Por ejemplo, un periodo, ¿sí? Un periodo que calcule esto va a estar en segundos. La calculadora no me va, la computadora no me va a avisar que eso está en segundos, pero yo cuando lo interprete voy a decir, bueno, esto está en segundos, ¿no? Un pequeño, yo podría hacer, por ejemplo, una pavada, print M, para que me muestre qué es, ah, no lo corrí la línea anterior, ah, me olvidé de correrla, ahora la corro. Es una forma de chequear que es, ¿qué entiende la computadora por M, ¿no? M quedó 1, ok, si pongo K, ¿qué entiende? K1, se llama K1, ¿no? ¿Qué entiende la computadora por K? Bueno, 20, ¿no? Si pongo una variable que yo no definí, no sé, cualquier cosa, P, bueno, me salta algún tipo de error, ¿no? Estas son todas pruebas que uno va haciendo cuando va programando para chequear. Bueno, ya se acaba la clase, así que dejo de hacer tantos paréntesis. Bueno, una vez que definimos los parámetros, podemos, yo en general empiezo a hacer las cuentas, ¿no? En un cuadradito separado para que quede más ordenado. Acá, por ejemplo, el camoño, ¿sí? Como es una cuenta, ya lo puse en un cuadradito separado. Acá, fíjense, para armar la matriz M, como se repiten tanto los elementos de las diagonales principales y adyacentes, uno podría calcularlo una vez sola, esos elementos. Y después, cuando uno arma la matriz, este es el comando de Python para, del Numpy, ¿no? Para armar una matriz, esta es una matriz de 5x5, así que fíjense cómo se escribe, esta es la primera fila, esta es la segunda fila, la tercera, se hace todo a mano, ¿no? Todo a manopla. La idea es reproducir una cosa así de forma computacional. Bueno, DPE, lo llamé diagonal principal, uno puede elegir qué nombre le pone, ¿no? Uno trata de poner un nombre que le signifique algo a uno para no marearse tanto. Ahí como dice Matías, poner el nombre de las variables puede ser una materia aparte. Bueno, qué sé yo. Y lo que tiene de interesante meterlo en el Python es que esto tiene un comando para obtener los autovalores y autovectores de la matriz. Esto yo en particular para encontrar este comando lo copié de otro programa, así que no es que me puse a leer toda la documentación del Python. Y este es un comando, uno lo puede googlear acá, por ejemplo, bueno, sale todo este choclo si uno googlea en la documentación de Python que es ese comando. Es un comando que nos permite obtener lo que sale antes, o sea, estas dos comas significa que lo primero que vaya a dar un informe de los autovalores y después los autovalores. Bueno, entonces, por ejemplo, podemos correr este comando, corrimos anteriores, me parece que no. y uno podría después pedirle que haga un print, o sea, que nos muestre qué es la primera coordenada y qué es lo segundo. Y fíjense que si uno lo mira, la primera coordenada es un vector, ¿sí? Y la segunda cosa que nos da como resultado este comando es una matriz. ¿Sí? Así que, bueno, es todo un arte interpretar qué significan estos comandos. En principio, como es una matriz de 5 por 5, uno esperaría tener 5 autovalores. Así que, si uno va leyendo un poco la documentación y un poco interpretando, uno llega a la conclusión de que estos son los autovalores, estos 5 que están acá. ¿Sí? Maga, si te paras arriba, creo que de np.lineal.com te tira solamente parándote arriba, no pintando, te tira como un mini help, ahí está, que ahí podés abrir en la pestaña y te explica, o podés pasear y te va diciendo qué es cada cosa, o sea que, pueden googlear, lo cual es, como siempre dice Ricardo, es una manera de buscar, pero también está en el propio collab, puesto quiénes son cada uno de esos elementos que está leyendo. Ok. Bueno, esta explicación que hay acá, quizás un poco más incompleta que la otra. Sí, probablemente, es como un tal rápido. tal cual, hay veces que resuelve todo, hay veces que no, depende de cada uno. Eso lo aviso porque, nada, a veces cada uno sabrá, está claro que por ejemplo, dice A y G, porque la palabra autovalor y autovector en inglés es angel value e angel vector. ¿No es eso alemán? Siempre en inglés, pero se lo roban. y además se dice en alemán, es una lista, creo, angel value, angel value. Es una recontra alemana. No, sí, es alemán. La parte de values, sería eigen, no sé qué. Otro día hacemos la clase en alemán, chicos. Claro, no, paso. Bueno, bueno, es, lleva su tiempo también de cifrar el comando, qué es lo que nos va a dar como salida, ¿no? Pero bueno, en principio, entonces, estos serían los autovalores, estos serían los autovectores de alguna forma metidos en esto, que es una matriz, aunque no parece, porque me lo manda el renglón de abajo, pero esto es una matriz de 5 por 5, lo que es el B corta, ¿sí? Lo primero que manda acá es lo que sería el omega, lo que llamé omega 2, y lo otro lo que es ese B corta, que resulta ser una matriz, ¿no? Entonces, bueno, queda muy poquito tiempo, así que lo paso rápido, chicos, disculpen, ¿no? Pero, recuerden que, por ejemplo, para sacar el omega, nosotros lo que hacemos es una raíz de los omega cuadrados, ¿no? Bueno, esto también se puede hacer en forma de comando, entonces, si le aplico la raíz a los omega cuadrados, bueno, puedo obtener lo que serían los omegas, o sea, las frecuencias de oscilación en unidades, bueno, en el sistema internacional, ¿no? El periodo también lo puedo calcular, y acá me quedaría en unidades segundos, si hice todas las cuentas bien. Acá, por ejemplo, estoy haciendo 2pi dividido omega para sacar el periodo. Bueno, así que, en principio, estas serían, fíjense, cuando uno interpreta estos números, sería, esta es una frecuencia de oscilación de uno de los modos, ¿no? Esta es la de otro, ¿sí? Lo que tiene es que las da en forma desordenada, el comando este del Python, y nos da los autovalores en forma desordenada, así que es un trabajo extra si uno los quiere ordenar, después veremos cómo se puede. Bueno, otro tema que era confuso, acá más o menos quedó claro lo que son los autovalores, para la parte de los autovectores habría que interpretar esta matriz, si uno lee la documentación, lo que nos dice es que esta matriz serían los autovectores escritos en forma de columna, esto se lee en forma de columna, perdón, acá, en forma de columna, y además son vectores unitarios, ¿sí? O sea, de norma 1, por eso son valores tan feos, porque nos lo da como norma 1, ¿sí? Sería como que si cuando resolvemos un ejercicio de la guía, en lugar de escribir el vector 1, 1, 1, ponemos 1 dividido raíz de 3, ¿no? 1 sobre raíz de 3 necesariamente va a dar algo horrible, bueno, con coma, ¿no? Así que, en principio uno podría multiplicar esta matriz por 10, que se puede hacer con este comando y redondearla, y acá ya se ve un poquito más lo que son los autovectores, recuerden que se lee de forma vertical, ¿no? Así que, por ejemplo, este, donde hay un cero, quiere decir que hay un nodo, ¿sí? En este autovector, por ejemplo, en este modo, apunta una masa, que es yo, para la izquierda, esta apunta para la derecha, esta apunta hacia la izquierda, ¿no? Sería una cosa así. Este es otro tipo de zigzag, este es un modo en el que apuntan todas para el mismo lado, porque fíjense que todas tienen número positivo, bueno, hay que interpretar todo eso, ¿no? Después, bueno, podríamos ordenarlos de menor a mayor, lo que hice fue ordenarlos en orden creciente de frecuencias, acá disculpen que no voy a explicar los comandos, en realidad yo los robé de otro código, ¿no? Pero bueno, lleva un tiempito entender por qué estos comandos ordenan las frecuencias en orden creciente, ordenan las frecuencias y los vectores también, ¿no? Esto sería como que terminamos de resolver el polinomio característico y empezamos a discriminar, bueno, ¿cuál es la menor frecuencia? ¿Cuál es la más grande? Vamos a ordenarlas para que esté todo ordenadito, ¿no? Bueno, una vez que está ordenado, obtenemos esto, que esta primera línea es las frecuencias en orden creciente y los autovalores, autovectores en orden creciente, o sea, este corresponde a la frecuencia más baja, este a la siguiente frecuencia, este a la siguiente frecuencia, y este a la frecuencia más alta, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que uno podría hacer un gráfico, yo acá lo hice a mano, en un papel, no usé ningún comando extraño, para visualizar un poco qué quiere decir esta información, ¿no? Este es el modo más bajo, 5,4. Bueno, la unidad correspondiente, acá como buena física puse la unidad. Bueno, y acá, este primer autovector, acá más o menos traté de hacer escala, las flechitas, ponerle una flechita más larga a la masa del medio, ¿sí? Este vendría a ser como oscilan en el modo de frecuencia más baja, horizontal, ¿no? En el siguiente modo, en orden que siente de frecuencia sería este, y si uno pasa de esta información a flechitas, vendría a ser que las dos primeras masas apunten a la izquierda, y que la del medio tendría un nodo, ¿sí? Porque acá hay un cero, y las de la derecha apunen a la derecha, ¿sí? O sea, es un modo que hacen así. Y que estas dos están en fase una respecto de la otra, ¿no? Y estas dos también, bueno. Estos son todos los modos modos alternados, ¿no? del medio. Y este último es el modo zigzag propiamente dicho, que es una, este es el de frecuencia más alta, ¿no? Esta va a la derecha, a la izquierda, está a la derecha, está a la izquierda, así de forma intercalada. Bueno. Así que esta programación nos permite sacarnos la duda de cómo son todos los modos intermedios, ¿no? Cómo es este zigzag entre cinco masas, ¿sí? Y acá es lo mismo, fíjense, pongo las mismas frecuencias para los modos verticales. Y lo quería mostrar porque son estos mismos vectores, solamente cómo es la interpretación física de cómo serían los modos verticales, ¿no? La interpretación física sería que ahora van todas para el mismo lado, pero así, ¿sí? Para arriba. Y la interpretación física del modo zigzag vertical sería así, ¿no? Es lo mismo que esto otro, pero todo esto en forma vertical. Así que, bueno, nada. Espero que algo rescaten de todo esto y que les acompañe un poco cuando empiecen a hacer sus primeros intentos de programar, chicos. Disculpen por la rapidez, pero bueno. Hay mucha actividad en el chat. Me parece que hay muchos que ya los perdí. Pero bueno. No, no, porque en un momento vos dijiste que había que copiarte y pegarte, no sé qué, dijeron programar es el arte de copiar y pegar y yo muy cariño digo, bueno, sí, todos empezamos copiando del otro. En el parcial también vale empezar copiándose, me dicen. Ay, no vale. Buena pregunta. Bueno, nada. Tienen básicamente toda la información para poder encarar los ejercicios de la guía de la guía que van hasta el ejercicio seis, básicamente. Traten de hay que recordarles la tarea. Traten de ir planteando todos los ejercicios que puedan al estilo Colab. Recién estaba mirando el que había dejado creo que Kiara que dejó en el campus. Sí, Kiara. Está muy lindo. Nada, les va a ir sirviendo para ir practicando cuando hacen esto de copiar y pegar. Es como, no sé, cuando escribíamos... Ahí está todo amarillito, mire. Sí, ya me está volviendo loca. Cuando escribíamos la letra A en el renglón que la repetíamos para aprenderla en primer grado, bueno, acá copiamos y pegamos bloques de Python y después uno empieza a innovar. La idea sería que para la clase que viene sí o sí planteen el ejercicio cinco. Te corto un segundito tu pantalla, Maga. El ejercicio cinco son dos péndulos acoplados, no sé si ya vieron alguna cosa así parecida con Ricardo. La idea es que mínimamente planteen la parte ítem A e ítem B. No sé si el ítem Z o todo lo que puedan, pero seguro que pueden hacer el ítem A y el ítem B sin ningún problema. No tienen ningún elemento del cual no hayan trabajado aún. Está escribir ecuaciones de Newton, diagrama de cuerpo libre, escribir la matriz, hallar autovactores, autovalores, escribir la solución más general posible. Sobre el ítem C y el D va a trabajar Candela la clase que viene, pero luego también vamos a seguir con el ejercicio siete. Así que va a ser una clase power on, por lo cual va a ser muy importante que ustedes sepan a dónde están parados cuando Candela arranca la clase habiendo hecho el ítem A y el ítem B. ¿Está bien? O sea, el seis incluido o hasta el seis sería? O sea, nosotros vamos a trabajar sobre el ejercicio cinco y siete, la clase que viene, ¿sí? Pero como poder hacer, pueden hacer hasta el ejercicio seis incluido. Con la información de batidos de Ricardo y todo eso. Nosotros no vimos batidos, pero ustedes ya vieron batidos con Ricardo. Así que podrían hacerlo todo. Ahora, es muy importante que planteen el ejercicio A y B del ejercicio cinco para seguir la clase que viene, para darle entendimiento. Quizá darle prioridad a tratar de llegar a este, quizá porque es importante llegar a este para poder aprovechar mejor la clase, ¿no? Así que bueno, cada uno sabrá. Entonces, la pregunta que yo iba a hacer sobre el cinco al principio de la clase le voy a hacer a la siguiente clase. ¿Cinco D? Sí, ¿Cómo calcula? ¿Cinco D? Cande lo encara a la clase que viene. Ok. ¿Puedo hacer una pregunta corta acerca de la cursada? Sí. Estaba hablando con los chicos y nos parecía más práctico tener la parte de consultas al final, como que se ve un poco más denso tenernos al inicio. ¿Se puede hacer un cambiazo y tener la clase al comienzo y después tener las consultas al final? ¿O se va a estar estructural toda la materia? Mira, todo lo podemos probar. En realidad estaba pensado para al revés. O sea, ¿Cuál era la idea de las consultas al principio? Un poco descansar la cabeza porque es como que vienen agregando información nueva y nosotros seguimos agregando información nueva en cambio de esta manera ustedes como que bueno, hacen el repaso, nos ponemos en tema de los ejercicios y después vamos a la información nueva y lo otro es que a veces lo que nos pasa porque nos gusta mucho la materia es que nos copamos mucho hablando los docentes. Si arrancamos a las 11 con la clase es muy probable que no paremos de hablar y sea poco el rato de consultas. Entonces es una manera de forzarnos a que el rato de consultas sea ese porque si no somos una especie de máquina de hablar. Pero lo podemos para ustedes es importante que las consultas estén al final las ponemos al final y lo intentamos. María, gracias. En realidad Charlen, entre todos ustedes que estén creo que la mayoría debe estar en el WhatsApp. Sí, lo mismo con lo de las breakout rooms que han mencionado la vez pasada. Sí, un chico que al final está interesado en esos breakout rooms ¿podría ir a clase que viene? Ah, no sé. Ya que va a ser tan larga la clase práctica ¿podría ser breakout rooms? Como quieran por mí me da igual. Dale, dale. Si quieren hacer cuatro salas elijan ustedes yo que sé por ahora lo que veníamos encarando era esta idea de que ustedes van consultando en el campus y hacemos como un round up de todas las consultas como hicimos hoy y agregan consultas más consultas pero es importante para eso que el campus funcione como funcionó este fin de semana. también el año el cuatro de este pasado habíamos hecho eso los martes hacíamos rooms porque el fin de semana hacían ejercicios y los viernes hacíamos más general y puesta a punto lo intentaba depende un poco de lo que surja hoy por ejemplo yo quería hacer específicamente algo general para que se entienda para todos el modo traslacional claro eso eso es lo que pasa Federico tal cual esa era un poco la idea pero ustedes lo definen discutan entre ustedes y nos avisan ese es el resumen dale ok muchas gracias bueno ejercicio 5 A y B es tarea para el hogar para el viernes ¿está bien? bueno no sé si es tarea